hola hola chicas cómo están muchas gracias por acompañarme en el vídeo del día de hoy esta vez te muestro unas lindas combinaciones la verdad que a mí me fascinan tengo muchos blazers y me gusta combinarlos con pantalones de mezclilla con esos jeans que son tan básicos pero vean cómo puedes darle un cambio total y crear unos outfits con mucho estilo la verdad es que este tipo de prendas realza totalmente tus looks atrévanse a utilizar este tipo de blazers no importa el color que tú elijas para combinarlos todos son hermosos son cómodos son muy fáciles de utilizar hay en diferentes estilos diferentes materiales a mí me gusta utilizar los blazers que son más cortitos debes tener cuidado también de utilizar una talla correcta para que te dé forma y realce tu figura para que no se vea como que traes un saco grande los sacos son otro tipo de prendas de vestir los blazers son ese tipo de prenda muy cómodo los blazers se deben ajustar a tu cuerpo verte con figura verte estilizada muy combinable la verdad es que a mí me encantan espero que a ti también si te gustaron estas ideas no olvides ayudarme a compartir este vídeo y yo te invito a que te atrevas a utilizar este tipo de prendas tan accesibles tan bonitas y también tan femeninas combina tus blazers de diferentes colores con unos jeans y también unos zapatos de tacón este tipo de prendas son atemporales así que escoge unos colores muy divertidos para esta temporada de primavera-verano y bueno hermosas las dejo con las opciones espero que en verdad les gusten no olvides regalarme un like por favor i'm on my last straw unbroken and the broken up i'm done feeling your lies i've had enough i can't run your place in this faulty game I know the words you speak Mean nothing more to me Cause let's start over now Rewind And I won't let you go I need you from the side Cause I need you from the side Cause I need you from the side I'm done, I'm gone So don't run from the truth You're lost, now I know You played me just like I think I still can't believe You had me on a leash Cutting all my teeth With all the lies